mira cómo se ven este en el ganchillo se van a formar unas botones de rosas de flores así y mire cómo se ven entonces ahí están ya ves que esa de las tres rosas no tenía eso alrededor se lo acabo de poner y esta pues así como la dejé está así a esta pues le puse las letras a martes